La última gran recogida de alimentos fue un éxito. Pero la brecha social crece. La pobreza aumenta. Por eso, este año, tu ayuda es aún más necesaria. Tu ayuda sí se ve. Es con lo único que cuentan. Dona alimentos. Colabora como voluntario. Ellos te necesitan más que nunca. Participa en la gran recogida de alimentos el 27 y 28 de noviembre. Y recuerda, el hambre sigue ahí.